Estamos muy contentos de instalar el día de hoy el Encuentro Internacional Pueblos Construyendo Paz los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Universidad Nacional. El encuentro que hoy hacemos no solamente convoca a todas las subjetividades políticas que se expresan desde lo rural o desde lo urbano o desde la educación o desde los intereses que cada uno de nosotros y de nosotras expresamos en esa mesa. Convoca también a los empresarios y a las empresarias, convoca también a los gremios de este país, convoca también a quienes realmente desde muchas instancias del poder estamos interesados en construir a Colombia como una nación soberana, como una nación libre, como una nación que respeta los derechos humanos, como una nación que convoca a la comunidad internacional para aprender precisamente de esas experiencias que le permitieron caminar por un sendero diferente al de la muerte, al de la desaparición, al del desplazamiento forzado, al de las masacres. Queremos cambiar las noticias de este país, que las noticias de este país no se abran simplemente con la masacre del día, con la desaparición de turno, con el bombardeo del lugar más apartado de la región. No, queremos abrir las noticias de este país con noticias esperanzadoras, con noticias que le digan a la gente que este país lo ama, que este país nos quiere, que este país a pesar de que tengamos diferencias es capaz de construirse como una nación que quiere terminar la guerra. Primero, una declaración conjunta. Es muy importante que este país sepa que la sociedad civil colombiana reunida estos tres días respalda este proceso. Segundo, queremos ahí recoger el aprendizaje de otros países y por eso hemos compartido y hemos invitado otros países que han pasado por procesos similares y este encuentro nos va a permitir el tercer día decir también cuál es nuestra agenda, cuáles son las acciones contundentes que se hacen todos los días desde las regiones, que los hacen los indígenas en el Cauca, que las hacen las organizaciones populares, todas son organizaciones que desde lo regional y desde lo invisible llevan muchos años trabajando por la paz y que es el momento en este contexto de visibilizarla como un aporte a una paz con justicia social que es compromiso de todos y todas. Mucho de lo que se va a discutir en estos dos días y medio de trabajo en el encuentro internacional va a tener que ver inclusive con las propuestas, con las ponencias que desde distintos sectores de la sociedad vamos a llevar precisamente a ese evento que se logra fundamentalmente por la presión que desde todas las organizaciones se ha venido haciendo para lograr la participación de lo que se denomina entre comillas sociedad civil. Desde estos sectores populares y democráticos podemos aprender mucho de experiencias de otros países como El Salvador, Guatemala, Irlanda, todo lo positivo pero también las dificultades que tuvieron que atravesar para conseguir ese gran objetivo de construcción de paz. La paz tiene enemigos, lo ha dicho Piedad en muchos escenarios que hemos compartido. Muchas de estas organizaciones y estos líderes pueden llegar a verse amenazados por su trabajo mancomunado y su esfuerzo alrededor de la paz y ahí hay otro elemento fundamental de la comunidad internacional esa garantía y servir de retaguarda internacional para esos hombres y mujeres que le están apostando a la paz y que se la están jugando en este país por un nuevo país, por una nueva Colombia que todos nos merecemos. También creemos importante que la comunidad internacional haga un esfuerzo, si se quiere mayor, para que se inicien esos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional que siguen empantanados. No, pero esperamos que en el transcurso del evento se reciba. Pero está abierto el espacio y creo que eso es lo importante y lo fundamental. El doctor Iván Cepeda, la doctora Gloria Inés y la doctora Ángela Robledo que hacen parte de este proceso sin lugar a dudas tanto del encuentro como se mencionó esa plataforma o digamos esa mesa de diálogo va a estar en un panel central el último día de clausura junto con el Gobierno Nacional y la insurgencia colombiana. Esperamos que vaya el próximo jueves al espacio donde está el Gobierno y donde está nosotros como organizaciones de la sociedad civil y donde está el Parlamento. Estamos dispuestos a ayudarle, a coadyuvarle la tarea y a decirle que todo lo que nosotros vamos a trabajar y el manifiesto que vamos a producir lo colocamos al servicio de la tarea de la construcción de la paz. Ese es un plazo como en el artículo mortis, es decir, ese es un plazo como de que si ustedes no me resuelven el asunto del 13 a noviembre del 2013 me afectan o me posibilitan la reelección. Yo creo que este es un tema que no tiene que estar atado ni tiene que ser un condicionamiento de otros hechos posteriores ni desatar hechos posteriores. Yo creo que en eso no puede haber mezquindad en este país. Creo que el presidente tiene todo el derecho a reelegirse pero no puede jugar con la opinión. No puede jugar permanentemente utilizando los medios de comunicación para generar sensaciones de, yo diría, de mucha preocupación en la sociedad colombiana. La gente quiere que se acabe la guerra. Pero una guerra de 50 años no se va a acabar por decreto. Se tiene que acabar fundamentalmente por un proceso en el que participe toda la sociedad. Y si lo hace bien, aunque las encuestas dicen que lo hace mal, creo que el presidente se puede reelegir. Es un tema que supuestamente nosotros lo vamos a abordar en el marco de este evento. Para nosotros es muy importante y esto se deriva además de una serie de actuaciones que como colombianas y colombianos por la paz tuvimos en el marco de las liberaciones unilaterales por parte de la insurgencia. Es decir, nosotros le propusimos al gobierno que se hiciera una comisión con los internacionales y con organizaciones que trabajan el tema de manera específica para verificar la situación y la condición de ellos en las cárceles. Son las condiciones de salud, la falta de medicación, la manera como perecen o como mueren en las cárceles por falta de atención médica, los suicidios, sobre todo en las cárceles de mujeres por las condiciones a las que son sometidos. Y estos son temas que nosotros vamos a tratar no solamente en el evento, sino que están dentro de la agenda. Yo creo que los medios de comunicación tienen que hacer una gran reflexión, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, los propietarios de los medios de comunicación de este país. Tienen que hacer una gran reflexión sobre la responsabilidad que tienen en la posibilidad de construir opinión a favor de la paz. Y sobre todo en el tema de la paz, yo creo que todos los medios, todos, nacionales e internacionales, debemos y deben procurar, porque la información llegue como es, se cubra, pero que le mande a la gente la necesidad de la paz, no la necesidad de la guerra. Y no esa cosa ambigua, gelatinosa, donde... Entonces, ¿para qué el gobierno hace una mesa de diálogo y el ministro de Defensa sale a decir otra cosa? El presidente da la imagen de querer la paz y hay una mesa en La Habana, pero los ministros de su gabinete dan unas declaraciones que son todas dirigidas como un misil a destrozar la posibilidad de construir la paz. Es decir, se va generando una matriz de opinión de tracto sucesivo. Me explico, una matriz de opinión en el tiempo, que va llegando al punto que en el momento en que el gobierno tome la decisión de desbaratar la mesa de diálogo, entonces va a decir, es que en marzo 3 ocurrió tal cosa, en febrero 5 ocurrió tal otra, en mayo 7 ocurrió tal otra, en julio 16 ocurrió tal cosa, no. Yo creo que el presidente se debería sentar con los ministros, él se parece mucho a Uribito, ustedes se acuerdan, que era hilárico y salía por todo el país y gritaba y se ponía camisetas y de todo. Ojalá no termine como él, pero lo fundamental es que lo más importante es que tiene que haber una sola voz del gobierno frente al tema de la paz y sobre todo en el momento en que se está instalando el diálogo, en el momento en que se está instaurando en la opinión pública nacional la necesidad y sobre todo, porque el gobierno se dice y se contradice, si está privilegiando la salida política, tiene que fortalecer la salida política y no mandar mensajes de que lo importante es la guerra, que es la salida militar, porque las declaraciones, lo único que privilegian es la guerra. Ahora, yo me pregunto, ¿tiene mayor rango el ministro de Defensa que el presidente de la República? ¿No es el presidente de la República el comandante de las Fuerzas Armadas del país? Entonces, ahí les dejo a los periodistas la interpretación. No somos nuevos en este proceso, no es nueva la comunidad internacional, llevamos 30, 40 años buscando esa perspectiva de paz, no vamos a desfallecer, no nos seguirán afanando ni asustando las amenazas, las desapariciones, la guerra sucia que continúa acá, el paramilitarismo sigue vivo en este país, así se diga lo contrario. Sabemos que no va a ser un camino fácil y ahí creemos que hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación y por eso, en nombre de la Ruta Social Común por la Paz, agradecemos que estén aquí con nosotras y nosotros, diciendo que la sociedad civil apoya el proceso y está dispuesta a respaldar todo lo que sea necesario para que no se levanten de la mesa hasta que este país no vea una posibilidad de paz con justicia social. La tarea de nosotros es recorrer el país en una tarea itinerante en consolidar el imaginario de la paz. Nosotros no nos podemos sentar a esperar que alguien venga y nos diga qué debemos hacer y cómo debemos participar. Lo que va a consolidar este evento es el imaginario de la opinión pública, de la importancia de la participación de la gente. Por eso aquí hay un tema, una cápita específico, la paz es un asunto tuyo, mío y nuestro, no es un asunto del gobierno y de la FARC, o del gobierno y del ELN, o del gobierno y del EPL, o del gobierno y los paramilitares, es un asunto de la sociedad colombiana. Mire, ojalá la paz tuviera el mismo imaginario y la misma fuerza que tuvo el concierto de Madonna. Y realmente sería otra cosa muy distinta, que la gente sea capaz de coger un avión de una ciudad a otra para infartar a otra ciudad, para que no hayan pasajes de avión, que no hayan cupos en los hoteles, que el transporte terrestre esté infartado. Ojalá el imaginario de este país tuviera la misma capacidad de moverse frente a la posibilidad de que Colombia encuentre la paz. Gracias. 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 Gracias.